Cada vez que veo a las gimnastas imagino que lo esbelto de sus cuerpos les viene por naturaleza. Pero ellas al igual que todos los que participan en estos Jogos Panamericanos, son atletas sometidas a una disciplina rigurosa que desde la infancia les controla el peso a través del ejercicio y la alimentación. A mí me sorprendió mucho saber que una gimnasta consume alrededor de 3.000 calorías diarias, lo cual supera el promedio de un adulto. Si viéramos la comida ideal de una gimnasta sería más o menos así. Este menú se ve muy sano y sobre todo muy variado, justo lo que un deportista necesita. Pero afortunadamente yo no estoy compitiendo y puedo darme el lujo de comer la misma cantidad de calorías, pero de una manera diferente y lo que a mí se me antoja son los típicos tacos dorados. Los tacos dorados se preparan con tortillas de maíz que se rellenan con papa o frijol y se fríen dobladas por la mitad. Se les corona con una generosa porción de carne de cerdo, que a su vez se adorna con ese fruto de gusto sutil que es el aguacate. Y finalmente se bañan con una salsa de vivo sabor. Estos tacos dorados estuvieron deliciosos. Su presencia, su textura y su equilibrio de sabores se merecen una calificación de 10. Y lo mejor es que me ayudó a descubrir que la comida es la mejor manera de celebrar la máxima fiesta deportiva del continente, los Juegos Panamericanos.